Desde que te conocí Desde que te conocí Pasó la vida llorando Desde que te conocí Pasó la vida llorando Pasó la vida llorando Llorando, grito, por tu querer Ave María, grito ¿Cómo tú vas a acabar? Ave María, mi gente ¿Cómo tú vas a acabar? Ven y ven y ven y ven y ven Oye María, rodilla de paca Oye, lo mira que suena María, rodilla de paca Ave 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 María, rodilla de paca I'll give you all that I can With everything that I am I promise you that I can I promise you that I can Hago lo que sea por tu amor